¡Ho, ho, 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 ho! Ya está la Navidad en HiperTron. Precios de locura en HiperTron. Ven y encuentra todo lo que necesites en el más completo y gran almacén de productos todo para el hogar. Decoración, papelería, belleza, limpieza, ferretería, iluminación, jardinería, moda, mascotas y mucho más. Esta Navidad será diferente con HiperTron. Todo es una locura de precios y regalos en un solo lugar. HiperTron. Encuéntranos en Avenida Ciudad de Almería, 164, Carretera de Alcantarilla. Te esperamos de lunes a domingo de 9 y 30 a 22 horas. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad!